Siendo las 10 horas con 30 minutos, vamos a dar inicio a la sexta sesión de la Comisión de Indicio de Cultura, siendo el viernes 12 de abril de 2019. Entonces, vamos a pedirle a nuestro secretario regidor que nos pase el punto número uno, que es registro de asistencia de todas las mujeres coronadas. Gracias, doctor. Buenos días. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González, señor. Aviso. Tengo duda de decir que es la 6G. Según yo voy a llamar más, pero ahorita muchas gracias. Norma del Carmen Orozco. Presente. Demetrio Tejeda Melano. Justificó. María Concepción Franco Lezio. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. También justificó, señor, no está conmigo. De hecho, bueno, esa de la empezó. La Melita me dijo que ya no tenía problema, que ella apoyaba este tema y que incluso firmaba que realmente no tenía problema. Sí. Que yo creo que estamos cuatro, cuatro de los siete asistentes y tenemos convidados. Señor Francisco Sandoval. Señor Francisco Sandoval. Rodríguez Tóner. Cristina de Alba. Coordinadora de Pantilón. Coordinadora de Pantilón. Bienvenido, señor. Gracias. Doe lectura al orden del día. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Propuesta de orden del día, en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud del licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, para que se analice y, de ser posible, se apruebe y gestione la construcción de una base para que se ha hecho y, de ser posible, se apruebe y gestione que este H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos realice la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial de Tepatitlán de Morelos, la charrería tradición mexicana que se vive en el municipio de Tepatitlán de Morelos. Punto número cinco. Solicitud del licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, para que se analice y, de ser posible, se otorgue permiso para colocar una placa alusiva a la charrería, la cual estaría instalada en la Plaza de Ángeles. Punto número seis. Turma de la licenciada Berta Genoveva Benítez de la Torre, secretario particular, en donde se informa sobre la petición de Virgenés Saldana Ramírez, coordinador regional de los actos de la Secretaría de Cultura, para que convoque al municipio para presentar la solicitud para retornamiento de apoyos por el MOBA. Punto número siete. Punto número ocho. ¿Están de acuerdo en aprobar el orden de Diego? Gracias. Entonces nos vamos al punto número tres. Punto número tres. Solicitud de licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, para que se analice y, de ser posible, se apruebe y gestione la construcción de una base para colocar en busca de Andrés C. Tabarro Afinado, promotor y patriarca de la charrería en México, dentro de la Plaza de Ángeles. Muy bien. Bueno, pues, yo creo que para explicarnos esa propuesta, están aquí en el director de Cultura, Francisco y Cristin, que ellos nos pueden explicar mejor este evento, que para nosotros es muy importante, sabiendo que somos un municipio, que la charrería es una de las cosas que nos caracteriza, no solamente en la cultura, sino en el modo de vida. Entonces, creemos que es un punto muy importante y sé que ya va a ser un poquito, entonces... ¿No era ese tema? Ok. Bien, entonces, me gustaría que ustedes lo expliquen. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la intención de esta propuesta? Y, este... ¿Qué es lo que se pretende hacer con esta solicitud? Gracias, me gustaría que les agradezco la comisión. Buenos días. Bueno, nada más es como una... Bueno, no es una observación, simplemente les faltaría que se solicitó en el oficio, a lo mejor, por función de la redacción. Primero es el permiso de la provocación del gusto, y al mismo tiempo va a desaprobar la gestión de la construcción de la base, para no haber en ningún punto. Y esto está en el marco, va a ser una consecuencia de la declaratoria, de la petición de la declaratoria, porque cuando estuvimos haciendo las encuestas, toda la familia, de su charla, de Tepatitlán, y gente de Guadalajara, y de los alrededores, ellos donan... De ellos nació donar un gusto en el de Setabarra, para que en el marco de esta declaratoria, pueda provocar. ¿Dentro del tiempo? Y esa es la petición. La petición primera, dentro del punto 13, es la optimización para provocar un gusto en el de Setabarra, en la plaza, y la segunda es, gestionar la construcción de la base donde va a dar el gusto. Andrés Setabarra es una figura fundamental en la charla de Jalisco, es una figura también polémica, como todas las figuras de funcionarios públicos, en su sentido. Él fue el presidente, él fue el regidor de Tepatitlán, fue el jefe político, y fue el presidente municipal, cuando el gobernador Manuel M. Diegues cambió, desapareció los cantores de las escrituras, y crearon las presidencias municipales, siempre el presidente municipal de Tepatitlán, con esa figura. Fue algunos de esos presidencias municipales, porque ya terminaba el periodo que era anual. La familia emigra a Guadalajara, y en Guadalajara, durante casi cuatro décadas, es un pilar que promontó la bachillería en Jalisco. Él promueve, junto con el gobernador, la construcción del primer bien su charro en el occidente de México. Y aparte le ponen el nombre de otro gran charro de Tepatitlán, cuando el rancho de San José Cerro Gordo pertenecía a Capilla de Guadalajara, en el municipio de Tepatitlán, y está registrado es Miguel Aceres Galindo, otro gran charro, reconocido en todo México. Por ejemplo, fue de los primeros charros profesionales de México. Anduvo con Pesa, con el charro ponciano, y con los feites, que los llevaron en 1900 a París, a una fiesta de la mexicanidad. Y Miguel Aceres Galindo tanto trabajó, colaboró con los charros de Jalisco, como lo contrataron para la creación de la Recepción de San Andes Charros, en México. Entonces, es una figura que también es un tema de nosotros para rescatarlo. Aunque ahorita es un hijo, es una figura de... porque ya el rancho donde él nace queda en el vecino municipio y amigos de San Ignacio Cerro Gordo. Es una figura de la Recepción. Entonces, Andrés de Tabarra, además de eso, el gobierno del estado de Jalisco, el gobernador, el historiador, el escritor, el de la novela de Antibio del Agua, Agustín Llanes, siendo gobernador y otorga el premio Jalisco, como un promotor de las tradiciones culturales de la Archería de Jalisco, Andrés de Tabarra tiene el premio Jalisco, y se otorga el gobernador Agustín Llanes. También le digo, él se dedica a cultivar el agave, y también tiene, ostenta el premio nacional ganadero. Adolfo Rúpez Mateos, el autor del premio nacional ganadero. Y él, cuando la reforma agraria le confiscan sus tierras y le compensan con un rancho en Coahuila, y él en Coahuila, al hacerse el rancho, se hace presidente de la Unión Ganadera de Piedras Negras, pero también se hace presidente de la Unión Ganadera de Coahuila, se hace presidente, y posteriormente él muere en Guadalajara, en 1968, y se le considera un patriarca, un promotor de la charrería en Jalisco, un patriarca de la charrería, porque en todos los estados de México un descendiente de Andrés de Tabarra de Charro y Sobresaliente. O sea, una gran cantidad de charros ahorita de Sobresaliente. Y hace dos años, esto fue una referencia, se logró hacer una charreada, para mí fue increíble, eran tres equipos, nietos contra mis nietos, contra Atacaba Nietos. Esa charreada fue increíble. Si aquí en Tepas hicieron un charro viejo, obviamente no reglamentada, porque era un manifiesto familiar de convivencia. Entonces, esta es la primera de Andrés de Tabarra. para el punto número tres. La primera relación es que se autorice el gusto, se autorice el gusto y que donde la recepción, la colocación. Lo primero que tienes que meter como dos puntos diferentes, porque el link que mencionaste, que el gusto además es donado por la familia. Esto es lo que aportaría el principio, es únicamente la base. Entonces, si deberían estar, yo creo, como dos puntos diferentes, es la autorización de que se coloque el gusto que es donado y la construcción de la base. Si será más, aquí en Moreno, si será más. ¿Se donó? ¿Se donó? ¿Se donó? ¿Lo aceptamos como donación? Yo creo que se tiene que aceptarse como donación para ponerse en la plaza y después, ahora necesitamos hacer la base y autorizar que se haga la base para que la parte que estamos encima es para el día 5 de mayo. Sí, el día 5 de mayo. La propuesta que el día 5 de mayo se ha dado en el marco de la trayectoria y se colocó la base. Y se coloque el gusto. Entonces, ¿hay que empezar con la construcción? Hay una, no sé si esto se menciona aquí, pero una excelente disposición de obras públicas con los cendres del tema y, inclusive, aquí tenemos un buen proyecto corredor porque se hizo un estudio desde la base para que no perdiera la armonía arquitectónica de la plaza que fuera que fuera en la mañana cuando estudiaste para la ley existen. Sí, uno de los jardines. Bueno, sí. Ahorita, la colocación nos permiten hacer un pequeño dibujo para los... No, 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 no. Tener idea porque si no hay preguntas, no hay idea de preguntar los escenarios que no nos puedan dar respuesta a la gente que no se importa. No, no. No, no, no hay tantísimo trabajo. Por eso, por eso, por eso. ¿Por qué utilizarlo? Ya, la falta de la restriculación de los dos años que yo he... Yo he habido una de las cosas que yo he hecho otras cosas polémicas, pero bueno. Pero exacto, porque todos... Si, yo voy a hacer un momento que hay una figura. Una, una momentita, una momentita de ornir. Cuando sigue un momento también eso te pega. ¿No? Sí, sí, ¿No te vieron el bolsillo? No. ¿No te vieron el bolsillo? ¿Alguien quiere hacer un bolsillo? ¿Café? 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 Sí. Yo lo metí porque... Por lo menos el bolsillo, ¿no? No es bien. No es bien. No es bien. Ahorita... A ver, ¿quién está al 100? ¿Quién se ayuda? ¿Con azúcar? ¿Con azúcar? ¿Dú? ¿Azúcar? 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 Sí. ¿Azúcar? ¿Azúcar? O sea, tú no me preparó mi trabajo. ¿Qué es lo que te vio? Sí. ¿Qué es lo que te vio? ¿Qué es lo que te vio? Yo tenía que ver un cuadrado de... No. 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 Sí. No. 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 y es que yo no sabía ¿cuándo? ¿aquí no se le ocurrió? ¿y no se le ocurrió? no, pero no ¿en dónde se le ocurrió? ¿en dónde se le ocurrió? bueno, usted va usted va a plaza musical ¿qué pasa de armas? no sé si ya queda claro la publicación ¿sí? ¿la presidencia? entonces aquí sabemos que existen los cuatro ¿están haciendo creencias? ¿de ella a mí? pues escuchando ¿no? ¿no? ¿están los cuatro ecuatorianzas distinguidos? entonces, encontramos junto con el arquitecto Nacho y con el doctor de las obras públicas, como con ellos platicamos aquí, en estas partes de los accesos si ustedes recuerdan lo que es presente están depósitos para la zona entonces, encontramos que están puestos en buenas áreas para poder continuar colocando de patentes distintivos y ya dejamos abrimos como ocho espacios para que se coloquen se abra la puerta mi propuesta sería que ya se dejara por escrito que ahí va a haber todos esos espacios para el futuro como una propuesta como propuesta para para que ya queden ¿por qué no hay en esa esquina? ¿por qué está todo escogado? hay una propuesta donde ahí van a estar el día que se necesite de los gustos y estos si ustedes saben los gustos que están en el centro dan la mirada al kiosco estos gustos que den la mirada hacia afuera hacia la parroquia y la idea es una de dos ponemos aquí la placa de la charrería y aquí el gusto donde se acabaron o si nos vemos en montonamiento aquí donde está la placa de la charrería y el gusto una pregunta no quedaría mejor que por ahí mismo contexto la placa de la charrería junto con el gusto el gusto es que el gusto dio una placa con el nombre y los datos de sí, sí y yo y yo o sea ¿por qué? porque si no entonces agarraríamos de ocho agarraríamos dos para un tema que es la charrería porque los exactos reconocidos es por la charrería es por la charrería yo también creo el problema es que hay que destapar una mano no es nuestra cuestión la idea es que el problema es que el basamento si ustedes recuerdan el basamento de los tepatruenses si no somos así y aquí está ya la persona del mismo tamaño la base y la placa la base de la placa la respuesta es que nada más respetar el basamento ya va y aquí ya es una placa es como una estela también de estatura es una estela donde va la placa de la declaratoria debido al punto de acuerdo del ayuntamiento y aquí estamos pioneros charros entre patriculantes y esto va adornado de una reata una sola si es muy grande si es que o sea lo tenían pensado hacerlo del mismo tamaño que el basamento de justo para respetar la arquitectura y si tienen que ir juntos pero si hacemos esto si aquí hay una banda o sea aquí aquí no va a ser espacio para un basamento mi propuesta era que fuera en el mismo basamento que no agarramos los dos también yo le digo a que fuera con un basamento justo y un desplaco igual, tal cual con las hojas todo pero el gusto de los dos y todo lo demás eso era lo que yo ese día no sé cómo lo traía ustedes yo porque son ocho son ocho y agarraría y la verdad es que digo la charlaría es muy importante para prototipar esto es importante para prototipar pero yo creo que hay que ver esto es porque aquí vas a poder concretamente esa parte sobre todo por los tamaños que dicen que dicen entre exactamente entre las pancas y demás o la otra es a la placa quitarle esto y que me haga desde el piso que me haga desde el piso puede ser y ya no creamos este monstruo de verdad si también me ha grabado una de las que era más quiso que me deja del piso más quiso que me deja en la esquina en la esquina justamente en el mismo que me deja acá en la esquina en el espacio de la esquina no satura tanto aquí por eso es que la realidad es que si es aquí exactamente porque no satura tanto con las pancas pienso yo queda mucho más vamos a suponir que aquí está la banca no si está la banca si es entonces si ya lo dejamos así nada más así ya vemos como el diseño y en concreto con los arquitectos proyectistas de la banca entonces el punto propuesto son esos dos el punto propuesto son estos dos para no saturar también aquí porque está si ok pero si estamos en el acuerdo de la propuesta de la banca que se está haciendo acá si antes de las que se acaban pues si no si quiere tomar cosas no no y los días de aquí se estuvo en la rica esa era mi preocupación pero no había es la ciudadanía real en Perú que no tiene nosotros y se van a en la humanidad de la 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 si muchas gracias bien lo voy a someter a votación no más quiero explicarles cómo cada día porque no es como dice aquí en la solicitud dice que primero se autoriza la colocación en la plaza de armas de la delegación de de la de la de la de la de la municipal un busto en reconocimiento y agradecimiento a Andrés Segundo se instruye la dirección de desarrollo urbano y obras públicas para que determine el diseño y la colocación del busto antes mencionado y tercero los gastos se efectuarán por cuenta del gobierno municipio sí primero trata que los gastos corren el busto la donación el busto para que crezca porque después cuando va a la situación el busto de la la base y eso lo hacemos en el gusto lo va a donar la familia siempre pero si no lo gustaría que quedara sentado en otro caso alguien quiere decir oye quiero como no se pusieron desde el grano porque no hacen ustedes entonces esto fue donación fue donado y eso tiene que que ver en el acuerdo para que vean que cuando realmente es una donación y que la y también se está aceptando la donación que te voy a aplicar un y que es un municipio y que ya es del municipio para que los monumentos tienen un fundamento tiene que tener que con ese tema gustavo es porque no es que quisieran donar un gusto de una persona que fue la que construyó regaló y nos aceptó entonces que no toco los gustos no 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 quiera problema mi familia yo lo pongo no 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 tiene un fundamento una justificación un estore entonces si están de acuerdo en aprobar el punto de esa manera por lo no muchas gracias y nos vamos al punto número 4 igual si tú te gustas que de esa parte debe de ser un acuerdo separado bien yo les digo el punto número 4 que es una solicitud por parte de los presentes para que se apruebe la declaratoria del patrimonio cultural inmaterial de Teparteal de Morenos la charrería tradición mexicana que se vive en el municipio de Teparteal de Morenos entonces seguimos con el mismo tema prácticamente pero esto es la declaratoria para que quieras de manera oficial como patrimonio de nuestro municipio adelante en cuanto a los objetivos que el de la de la de la de la declaratoria esta declaratoria es el patrimonio cultural intangible no es nada más a los charros sino que es a todo el contexto de todos los insumos toda la cadena productiva alrededor de la charrería pero familiar y cómo se vive eso es y para eso hay hay un marco legal que nos que amara que autoriza el que permite en las leyes que manejamos y esto se recalca es el inicio de un plan de trabajo para preservación del patrimonio cultural la declaratoria no es nada más la fiesta que hace los vestidos entonces esto interrumpa un expediente la introducción sobre la charrería historia de la charrería en México y en Jalisco la historia de la charrería en el municipio de Tepatutlán protagonistas charros promotores de la charrería y familias asociaciones charras bien son charros eventos charros sobresalientes y todo lo que son los insumos de la charrería la gría de ganado calabarteros sombreros ajuares vestimenta reata los vaqueros que se involucran en el manejo de ganado los terreros veterinarios habitantes de remolques corrales y comederos insumos alimenticios escuelas frenos busques zarapes zapatos guantos chaparreras sillas de montar riendas y vacuarios de caballo jueces poetas pintores periodistas cronistas músicos locutores eso es acciones de la charratoria la colocación de la placa acciones de la charratoria el punto de acuerdo primero la colocación de la placa la donación del gusto la colocación del gusto y el acto de la charratoria en la 5 de mayo de la 5 de mayo entonces esta propuesta es organizarse el 5 de mayo junto con la revelación de la placa y con la relación del gusto del gusto este en el marco de la l serían el cierre exactamente entonces todo está fundamentado aquí está si alguien quiere complementar la información puede hacerlo de verdad se supone que toda esta información va en su acta de ayuntamiento entonces pues aquí está todo todo el entonces me comprometo a ayudarte a que eso vaya para mi encargurado para que queden todos los aportados que están metidos que queden muy didácticos pero no no si ya pues lo aportado si entonces entonces yo creo que el dictamen con quien hable de la declaratoria si si o sea el dictamen va en relación ya ya todo eso es parte del proceso o del la 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 entonces nos vemos ahorita si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto sería estamos aprobando se realiza la declaratoria del patrimonio cultural que se lleve a cabo el día 5 de mayo esto puede quedar como pero como usted el marzo legal se acordaba de un punto de un punto de un punto si es un punto si no se hace cuatro minutos para la la placa la reacción de la placa si esto se va a presentar el miércoles para que sea aprobado y tengamos el acuerdo de la declaración bueno lo que diría más o menos la placa el ayuntamiento constitucional del departamento ese es el punto número 5 no es parte de lo que vamos a autorizar es que se va a autorizar la declaratoria y la placa ese es otro punto porque es la placa pero el punto aquí número 5 dice que se otorgue permiso para colocar una placa es el 5 entonces aquí presento el punto número 5 es una solicitud también por parte de la dirección de agricultura el maestro aquí presente y para que se otorgue permiso para colocar una placa elusivo a la charrería la cual estaría instalada la placa ahora sí que contenido tiene esto más o menos en el texto del ayuntamiento constitucional de Tepatitlán de Morelos Jalisco declara patrimonio cultural y material de Tepatitlán de Morelos la charrería tradición mexicana que se vive en el municipio de Tepatitlán de Morelos con fundamento en las leyes del fomento a la cultura de patrimonio cultural y de gobierno y administración pública municipal del estado de Jalisco en el punto de acuerdo tal el día de abril la charrería mexicana las fuertes charras que hoy conocemos nacen en el siglo XVI con los cinetes laborando y jugando de aquellos críos mestizos y mulatos llamados cuerudos surge la figura del chinaco y charro mexicano activo en la historia nacional y es en el siglo XX cuando los charros crean asociaciones y charreras como deporte y fiesta mexicana la charrería arte ecuestro y vaquero tradicional de México es declarada patrimonio cultural y material de la humanidad por la organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura UNESCO en el año de 2016 tepatitlantes en la charrería nacional Miguel Aceres Galindo 1878 de los primeros charros profesionales de México Andrés Zeta Barba 1989 1968 promotor de la charrería en Jalisco poeta y patriarca de la charrería en México Everardo Camacho Mora 1911 1977 presidente de la Asociación Nacional de Charros 1951 y promotor de la charrería en México y en Tepatitlán y bueno la Asociación Charro de Tepatitlán 1948 fundadores Aurelio Franco Leopoldo Franco Zenobio Barba Carlos González Raúl Franco Salvador de Anda Ramón de Anda Abelardo de Anda José González Victoriano González Alfonso Ayala Horacio Martín Alfonso González Filomeno González Salvador de Loza Jesús Castellanos Herminio de la Torre José Luis Martín José Paredes Rafael González José Refugio Barba Teodomiro Vargas Adalberto de Loza Ramón Franco y Adalberto Franco La Asociación de Charros de Capilla de Guadalupe 1973 Tricampeón Nacional Fundadores Juan Franco Miguel Franco Rafael Franco Son cuatro campeonatos ¿Son cuatro? Sí Jesús Barba José Hernández Rafael de la Torre Guadalupe Hernández Arturo González y Salvador González Destacados promotores Aurelio Franco Miguel Franco Rafael Franco Salvador Franco Manuel Ruesga Arturo Esquibias Arturo González Salvador Milano Alfonso de la Torre Felipe Aceves Salvador González Juan de Dios Castillas Alfredo Franco Eduardo Franco María Guadalupe Juan Lucio Fundadora de la Escaramuza Chava en Tepatitlán Asociaciones Charros de Tepatitlán Charros de Capilla de Guadalupe Charros La Alteña Charros La Guadalupana de Pegueros Charros La Guadalupana de Capilla Charros Rancho Nuevo Charros Carlos Franco Arana Charros Villas del Fresno y Charros Regionales de Tepatitlán La presente declaratoria fue aprobada en Tepatitlán de Morelos con el propósito de preservar la charrería como una de las tradiciones mexicanas en que participan además de los charros escaramuzas mujeres y hombres promotores y proveedores vaqueros herreros locutores jueces calabarteros desastres músicos periodistas cronistas y veterinarios fabricantes de reatas sombreros sillas escuelas y insumos así como la gran afición de la charrería en el esparcimiento familiar y social de Patitlán de Morelos a 5 de mayo de 2019 que sería bien si así lo decido excelente muchas con los cambios con los cambios y si hay alguno todavía nos falta al final una entrevista que nos tocó con Miguel Franco cuestión nada más de tiempos nombres y también la fábrica de la placa quiere que sea menos como si es hecho eso porque para eso está acá una violeta bueno por eso está hermoso pero 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 no contamos con una violeta para ver bueno se autoriza la colocación de la placa la colocación de la placa en la plaza de Álvaro tras 11 ¿dónde? al último no a la derecha 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 ¿sí? sí perfecto entonces ¿están de acuerdo? sí autorizamos la colocación bien entonces entonces nos vamos al punto número 6 que sería me interesa estar ustedes también en este es un turno que nos hace la licenciada que me veo muy negro el reto la secretaria particular en donde informa sobre una petición que nos llega de Luis René Saldáñez es coordinador regional en los altos de la Secretaría de Cultura de Jalisco para que se convoque al municipio para presentar la solicitud para el otorgamiento de apoyos que es un programa que le llamamos Forembuja este programa de apoyo nos ha servido por ejemplo para restaurar o dar el mantenimiento a la cúpula de la parroquia por darles un ejemplo ¿verdad? entonces generalmente esto finalmente quien nos presenta los presupuestos y el proyecto de obras públicas nada más necesitamos nosotros como Comisión de Cultura y ustedes como Dirección de Cultura si otorgamos incluirnos en este programa que para mí es muy positivo ¿verdad? son los que pueden autorizar que se modifique algo que se está ordenando entonces pues obviamente es un programa que nos aporta mucho y que ojalá llegara en grandes cantidades no llegue a lo que necesitamos ¿verdad? pero ojalá llegara más fuerte pero por lo menos si están conscientes muchas cosas y ellos son parte o algo que se debe presentar entonces yo creo que nosotros estamos de acuerdo no sé si alguien tenga algo en contra y a mí me gustaría saber si hay alguna propuesta de algún edificio de algún que digamos hay que tomar en cuenta esto con este programa para nosotros decirle a obras públicas porque nosotros turnaríamos a obras públicas para que nos haga un proyecto ¿verdad? finalmente si se nos incluye yo creo que lo incluimos y analizamos prioridades porque de que se necesitan se necesitan en muchísimos lugares entonces yo creo que tendríamos que analizar prioridades para ver y entonces meterlos a forma si perfecto que me imagino que ustedes se tienen una visión y deben hacer la política de propuestas no es necesaria digo yo le dije si hay alguna propuesta que ya se tienen una amiga pues pues vamos a ver dejándolo que no es definitivo pues pero ya vamos viendo algún lugar específico ¿verdad? pero si no la hay ya lo tenemos para hacer una revisión y presentar las propuestas ¿verdad? muy bien ¿sí? muy bien ¿están de acuerdo en aprobarlo? sí, nos aprobamos muy bien muchísimas gracias punto número 6 incorporación del municipio para recubrir apoyos de Polenmova vendría siendo sí es un programa que le da y si es dinero debe haber un punto ¿ah? ¿es federal? ¿es federal? ¿es federal? sí ahí la participación de los otros es mínima y son vecindades para dar 45 mil pesos por un millón pero es un gran proporción punto número 7 puntos varios punto número 8 próximo entonces siendo las 11 horas con 8 minutos vamos por concluir esta comisión Dura muchísimas gracias muchas gracias ¿saben qué? a mí me